cocinamos a fuego lento alitas de pollo a la barbacoa los ingredientes lo puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas una vez que hayamos limpiado bien nuestras alitas de pollo de pluma vamos a ponerla en un bol y vamos a salpimentar le ponemos pimienta negra que si es recién molida como siempre os digo muchísimo mejor sal y mezclamos ahora le toca el turno a la salsa barbacoa le ponemos bastante salsa barbacoa de la marca que más os guste esto lo tenemos que mezclar bien y lo vamos a dejar un par de horas si es de un día para otro mucho mejor ponemos las alitas en nuestra olla cerramos ponemos a temperatura alta y tres horas después este es el resultado acompaña estas alitas de pollo a la barbacoa con unas ricas ricas patatas fritas y veréis como vuestros familiares y amigos disfrutan aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estas alitas de pollo a la barbacoa si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información